La Nobreza de Alfredo y Abdo Feralta Hay una voz que en el silencio del camino me dice Detente ahí, vuelve al principio que te están esperando No es tu destino marcharte así de esa manera tan triste Cuando regreses verás que alguien por ti está llorando Ay, me importas tú porque el deber del amor me lo ha pedido Hay un error y creo que ya lo podremos olvidar Quiero que vuelvas a caminar por este viejo camino Aún tengo fe que pueda darte mi amor hasta el final Escucha ya el alma tuya que te dice que aunque intentas no has podido Borrar mi vida, te recuerda que lo olvido Es imposible que aún galopan mil recuerdos Que hemos sufrido en caminos donde hay solo oscuridad Ay, amor, ¿por qué? Hoy me dejas con esta soledad Hoy me dejas con mi desesperación No te duele ver que todo va a acabar No te duele ver sufriendo un corazón Ay, amor, ¿por qué? José Abello, Ovidio Espino y José Alfredo Araujo Yo bailo Zapata el Terrible Jorge Zocanaz y Elvis España Cogí una flor La más bonita que apareció en mi vista Y esa ilusión Con mi guitarra convertí en un poema Llegué hasta allá A esa ventana que se abrió con la brisa Y así calmé Con solo verte mi dolor y mi pena Hice esta vez Lo que la vida me pidió que hiciera Quise volver Porque la ausencia causa mucho dolor Quise volver Para aliviar y así matar esta pena Aún tengo fe Que pueda darte lo que queda de amor Pero aún no has comprendido Que en la vida Hay que amar sin tanto orgullo Porque el tiempo Va pasando y va pasando Sin detenerse Y algún día nos damos cuenta Que hemos perdido Que hemos perdido Un amor que fue la única verdad Hay amor ¿Por qué? Hoy me dejas con esta soledad Hoy me dejas con mi desesperación No te duele ver que todo va a acabar No te duele ver sufriendo un corazón Hay amor ¿Por qué? Hoy te alejas sin saber a dónde vas Hoy te alejas sin saber a dónde vas Hay amor ¿Por qué?